Este póster, contacto pil con piel padre-madre, ha sido el ganador del primer encuentro de lactancia materna para profesionales que ha celebrado el Hospital General Universitario de Valencia. Pil con piel es poner al bebé desnudito encima del torso desnudo de su madre. Cualquier causa en la que la madre no pueda en ese momento hacer contacto pil con piel, pero ella lo desea, nosotros lo que hacemos es que lo ofrecemos al padre. Hemos visto que el bebé recupera el calor, el bebé deja de llorar, el bebé busca, mira a su padre, incluso llega a buscar el pezón paterno. Una forma más de que el padre se sienta partícipe de un momento tan especial como es el nacimiento de un hijo. La verdad es que representa el trabajo en equipo que estamos llevando durante toda mi residencia, que ha sido dos años en el paritorio del Hospital General, con este equipazo de matronas. Para los padres todos reconocen que es un privilegio el poder tener a su bebé nada más nacer. Un procedimiento en el que participa todo el equipo. Todo esto funciona por un gran equipo de profesionales, de auxiliares, de celadores, de matronas, de pediatras, hasta el anestesista. Todos colaboramos en que el padre esté vinculado, participe, disfrute. Porque la lactancia materna no es solo dar el pecho al bebé, implica mucho más. Y de todo ello se ha hablado en este primer encuentro en el que han participado 245 personas, entre profesionales y miembros de asociaciones de fomento de la lactancia materna. El objetivo es la puesta en común de la lactancia materna. Para no ver la lactancia materna solo como el dar el pecho al niño, sino en todos sus ambientes se ha creado mucho debate entre las matronas, los grupos de colectivos, los pediatras, pero creo que ha sido interesante. Así, se ha debatido sobre las prácticas de atención en el embarazo y el parto que influyen en la lactancia posterior o los problemas que dificultan, pero no impiden la lactancia.